This is the remix Ay! Son Joel y Randy Estoy esperando Sin pensarlo Vamos a aparatarnos Somos 3 Ustedes son 3 también Somos 6 pues vamos pa' el mambo Demasiado sexy Hoy vamos a ver Ternaldo de Sangre Nueva con Nota Loca, ya tu sabes ZonaPacifica.net Que tu lo sabes, tener el estilo Tener el flow, lo vale todo Usted es lo que se pone Jajaja